¡Hey! ¿Qué hay de nuevo gente de YouTube? Estamos en un nuevo video de este canal y como podrán estar leyendo en el título hoy vamos a aprender a hacer un dolly de mesa ¡Vamos a verlo! Bueno, pues vamos a comenzar con los materiales para nuestro dolly de mesa y lo primero que vamos a necesitar para nuestro dolly es un taladro con la broca de un cuarto y pues el segundo material que vamos a ocupar va a ser un serrucho para cortar el tubo y todo lo que sea también lo que vamos a necesitar va a ser pegamento y pintura negra es un caso de que lo quieran pintar yo si lo quise pintar y pues utilizo pintura en la tubería pues lo que vamos a ocupar va a ser este tubo de media pulgada van a ser tres conectores tipo T dos conectores tipo codo cinco tapas para el tubo y desde el tubo vamos a ocupar este 45 centímetros que posiblemente los cortaremos en nueve partes de cinco centímetros ahora bien también vamos a necesitar por la parte de ya los tornillos vamos a necesitar ocho pares de tuercas para el tornillo de un cuarto que vamos a tener aquí tornillo de un cuarto y por dos pulgadas de largo y obviamente nuestras cuatro ruedas que pueden ser de patín o de skate no importa también obviamente como nuestro doli va a ser para celular icos este vamos a necesitar este artefacto este vamos a necesitar este artefacto o también podemos ocupar una carcasa o un poco para nuestro celular igual funcionaría yo tengo esta y pues es la que voy a ocupar y pues vamos a comenzar con el procedimiento para nuestro doli lo primero que tenemos que hacer es que vamos a perforar nuestras tapas con el taladro justo en medio vamos a tener que hacer esto con las cinco tapas para que ahí se conecten con nuestros tornillos aquí como podemos ver perforamos las tapas y esto para llegar a esto que vamos a tomar nuestro primer tornillo y pasarlo por una de nuestras llantas colocaremos una tuerca y la presionaremos con la fuerza de nuestra mano eso no importa y ya una vez que la hayamos puesto bien en el final le colocaremos una tapa en las que ya perforamos como pueden ver aquí ya perforamos todas y aquí le colocaremos una en el tornillo y posteriormente le colocaremos otra tuerca aquí que de igual manera la estaremos ajustando con la fuerza de nuestra mano pero después ya lo podremos ajustar con un alicate, una matraca o un lado pero pues primero los podemos solo poner con la fuerza de nuestra mano y así tenemos que ir colocando cada una de nuestras llantas con los propones y los tornillos y así nos queda y pues como pueden ver aquí nos da un poco de movimiento ok y ahora pues siguiendo con el procedimiento de nuestro dolly lo primero que vamos a hacer es tomar una de nuestras tés y vamos a ir colocando nuestras partes de tubo en cada una de sus salidas quitamos nuestra otra T de igual manera de colocarnos los tubitos en cada una de sus salidas y ahora la manera en que van a ir pegadas es del tubo a la T va a ir pegada en cada uno de sus lados tiene que ir pegada de igual manera en la otra T que hicimos tienen que ir pegadas todos los lados en nuestro codo le vamos a colocar una pieza en cualquier salida que va a ir pegada así como aquí se muestra en el video solo la pieza que le acabo de colocar es la que va a ir pegada de la T al codo no se va a pegar de ningún lado de ninguno de los dos lados y pues ya como pueden ver hasta arriba se va a colocar nuestra T en medio y la pieza que posteriormente vamos a hacer con el tapón que nos sobra es que le vamos a pegar el tapón arriba a la pieza y esa es donde va a ir el celular y ahí se colocaría hasta arriba y ya posteriormente pasaríamos a pegarle el artefacto hasta arriba y así es como nos quedaría el prototipo y lo he hecho así porque lo pasaré a pintar y ya después colocarle las llamas aquí como podemos observar estamos en el procedimiento de pegado para el artefacto donde colocaremos el celular y aquí yo utilicé un pegamento medio extraño que me regalaron pero es muy bueno no sé cómo se llama voy a ver si lo pongo en la descripción y pues aquí le puse como pueden ver pegamento en la parte del artefacto para el celular y también posteriormente le coloqué en la tapa para ya que estuvieran los dos lados y así fijara mejor como se puede ver ya las estoy juntando un poco de presión para que queden bien ajustadas y pues ya ahí estaría quedando y para posteriormente dejarlos secar un poco para que quede bien fijado ok y ahora para finalizar lo que vamos a hacer es colocar nuestras llantas una vez que ya tenemos terminado nuestro dolly bien pintado y todo lo que vamos a hacer es que con las llantas que armamos se las pondremos en cada una de las salidas que dejamos de las tres que serían cuatro aquí como se puede ver le ponemos cada una de las llantas en cada una de los lados y como ven ya está tomando forma nuestro dolly de mesa y así sería la forma final y ya nuestro artefacto que acabamos de hacer iré hasta arriba y ahí es donde colocaremos nuestro celular, ipod o lo que tengamos para grabar o lo que tengamos para grabar se me ocurrió que nuestro dolly se podría convertir en un tripié y esto solo comprando de extra metro y medio de tubo aquí colocaremos el metro lo largo y nuestra pieza irá hasta arriba y pues ya con esta le podríamos dar movilidad a nuestro dolly y pues bueno esto fue todo por este video espero que si les gustó le den like y que vean los demás videos que tenemos saben que pueden comentar y suscribirse al canal nos vemos hasta la próxima mi primer beso